La reflexología metamórfica es una terapia que realizamos a través de un masaje en los pies donde sanamos toda la información desde la preconcepción hasta el parto y del parto hasta los 7 años liberando al ser de traumas, dolores, frustraciones y toda la información y la energía recogida durante ese tiempo de gestación ofrecida por los padres y el entorno.